Que bonitos ojos tienes, quisiera que me los dieras Con eso que tú me dieras, feliz en la vida afuera Ya sabes que a ti te canto, prietita de mis amores Si me apresan o me matan, chatita no más no llores Te quiero porque te quiero, que en mi querer nadie manda Te quiero porque me nacen de las entrañas de mi alma La Luna y el Sol se escriben a mitad de su carrera Queriendome tú, mi prieta, aunque las demás no quieras No más por ti me emborracho, no más por ti me desvelo Dame un besito mi prieta, antes que muera decirlo Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Los ojitos de mi prieta, no me hablan pero me llaman La Luna y el Sol se escriben a mitad de su carrera La Luna y el Sol se escriben a mitad de su carrera